Si no tienes ganas de hacer un postre muy elaborado pero tienes antojo de algo dulcecito para compartir con los tuyos, te recomiendo hacer esta deliciosa tarta fría de queso crema y dulce de leche que está deliciosa, es muy fácil de preparar con pocos ingredientes, es como una carlota pero mucho más fácil, así que vamos a comenzar. Por este lado tengo una taza de leche regular a temperatura ambiente, vamos a ponerle sabor, a mí me gusta mucho agregar una cucharadita de café soluble, puede ser cocoa o alguna esencia como vainilla y para darle más sabor le pondré una cucharada de licor, voy a revolver muy bien y voy a reservar esta mezcla por un momento. Y miren por aquí tengo 500 gramos de dulce de leche, puede ser también cajeta de repostero, a mí me gusta usar dulce de leche el que es de lata porque si te das cuenta está bien estable, no está nada aguadita y eso nos ayudará a que se mantenga en el postre. Voy a poner la misma cantidad de queso crema que debe estar suave a temperatura ambiente y entonces esa es como la regla general, la misma cantidad de dulce de leche que de queso crema. Si tú me dices, oye Chel, sabes que a mí me gusta menos dulce, pues puedes poner menor cantidad de dulce. A mí sinceramente me gusta mitad y mitad. Vamos a batir muy bien hasta que sea una mezcla homogénea, recuerda limpiar siempre tu tazón para que no se quede nada pegado y batir hasta integrar y que no tenga nada de grumos. Y por aquí ya quedó lista mi mezcla, me encanta este sabor con dos simples ingredientes, en verdad que queda deliciosa, como tip también puedes usarla para rellenar tus pasteles o postres. Por este otro lado tengo mi molde, voy a usar uno de 24 centímetros cuadrado que forré por dentro con plástico porque yo quiero sacar mi postre del molde, pero si quieres puedes cortar también por dentro las rebanadas, te lo dejo a tu gusto. Y claro que puedes usar el molde que tengas en casa, puedes hacer también vasitos pequeños o moldes muy pequeñitos porque este postre cabe donde sea. Vamos a usar galletas, las que más te gusten, pueden ser de chocolate, vainilla, tipo marías. Bueno, hay un sinfín de galletas que puedes utilizar que no sean tan dulces. Yo voy a usar estas de vainilla que te mostré. Me gustan porque son rectangulares y quedan bien juntitas sin dejar espacios, pero como te digo puede ser la que tú quieras. Las voy a sumergir un segundito en la leche que saborizamos, no las dejes mucho tiempo porque no queremos que se deshagan, es una sumergida muy rápida. Y las voy a ir acomodando en mi molde hasta completar una capa. Como ves es literal como si fuera una carlota, pero mucho más fácil. Una vez que terminamos esta capa de galletas, va una capa de mi mezcla de queso crema y dulce de leche. Debe ser una capa delgada, pero recuerda cubrir muy bien hasta las orillas con la ayuda de tu espátula y tratar que no se vea mucho la galleta. Y ahora me voy con otra capa de galletas, las voy a sumergir y así sucesivamente hasta hacer las capas o lo alto que te guste el postre, ya ves lo más fácil del mundo. Yo hice dos capas de galletas, esta va a ser mi segunda capa. Y para mi tercer capa, en lugar de usar galletas, puse plátano que le va perfecto a esta receta. Es una combinación deliciosa, además le resta un poco de dulzor al postre. Aunque es totalmente opcional, también puedes poner la fruta o el topping que te guste. Y también me gustan muchísimo las fresas, ese acidito le va perfecto. Recuerda que cada capa debe ir cubierta con la mezcla de dulce de leche. Y bueno, por último yo puse otra capa de galletas porque lo quería algo alto. Y terminé después con la última capa de dulce. Una vez que esté nuestro postre listo, vamos a cubrir muy bien con plástico o aluminio y a llevar a refrigerar unas 6 horas. Pero si tienes mucha prisa con que lo pongas en tu congelador unas 2 a 3 horas, estará listo. Y pasado este tiempo voy a sacar mi molde de refrigeración, voy a retirar el plástico. Si gustas, tú puedes cortar, como te dije anteriormente, directamente dentro de tu molde. Pero yo lo quiero decorar, así que lo pasaré a un plato para pastel con la ayuda de una espátula. Hay que tener mucho cuidado. A mí me gusta dejar las orillas descubiertas para que se vean las capitas. Y encima voy a poner un poquito más de la mezcla que me sobró de dulce de leche con la ayuda de una manga pastelera por toda la orilla con una duya de estrella abierta grande. Y bueno, ahora en el centro voy a poner chispas de chocolate. Puedes decorar a tu gusto e imaginación. Con fruta también me encanta, se ve muy lindo. Y así es como quedó el postre más sencillo, con pocos ingredientes y delicioso que puede haber. Dime qué te parece esta sencilla decoración. Podría parecer fácilmente un pastel. Ahora sí, vamos a cortarnos una rebanada. Quiero que veas cómo se ven las capitas. No te preocupes que el plátano no se pondrá oscuro porque lo cubre muy bien la mezcla. Así que se mantiene perfecto. Y oigan, este postre está extra delicioso. Me encanta la combinación del queso crema y el dulce de leche. Que es uno de mis ingredientes favoritos en la repostería. Y con la galletita sabor café y licor. Queda delicioso. Recuerda que puedes hacer la mitad de la receta para un postre más pequeño. Y bueno, yo por aquí me quedo disfrutando. Amigos, muchas gracias por llegar conmigo hasta el final. No olvides suscribirte, regalarme un like. Y nos vemos para la próxima con otra deliciosa receta.